con la salida de Julián Montoya, pero fundamentalmente con el ingreso a Agustín Crevi, frente a su familia, frente obviamente a sus amigos, a la gente de su club, y en el estadio de Cuales Hinchas, último partido para el ex capitán del equipo fue 51 partidos, portador de brazalete, 110 caps, uno de los pocos centurios que tiene la Argentina recién a partir del año pasado empezó a pasar, bueno, antes era Felipe Contepómico, 96 el más cercano, lo pasó Nicolás Sánchez, lo pasó también Agustín Crevi, y bueno, hay otros jugadores que van. ¿Qué se puede decir del ex tercera línea de San Luis? Obviamente de Beníton Hooker, para mí, uno de los grandes baluartes que ha tenido el Real Argentino en los últimos tal vez 30 años, te diría. Sí, de la historia, o sea, yo creo que Crevi realmente se sienta en la mesa de los Pochola Silva, de Hugo Porta, de Agustín Pichot, de Felipe Contepomi, también el nombre de los grandes referentes a la historia de los Pumas, y Crevi yo creo que hace rato ya está sentado ahí, entre los grandes nada, toda una vida con los Pumas, la verdad que uno se pone a fijar un poco en los números, y eso realmente que haya estado 20 años en los Pumas es cierto que capaz pueden ser un poco mentirosos, entre comillas, esos años, porque él jugó un partido en 2005, dos partidos, y después hasta que se adapta de Hooker y hace el cambio de tercera línea a Hooker, hay cuatro años en el medio, él vuelve en 2009, en la ventana de noviembre, contra Escocia, en Edimburgo, pero realmente es increíble todo lo que ha hecho, y me parece también, además de lo que es como jugador, me parece, además de su liderazgo, es de esas personas que también me parece que ayuda a popularizar un poco el rugby, hoy siento que el rugby está un poco muy monótono, capaz jugadores muy cerrados en la suya, sin querer expresarse demasiado, y en ese sentido, para mí Crevi, por lo menos, es ese líder y ese tipo carismático que te ayuda a popularizar el rugby, que de repente se junta con Julián Álvarez a charlar y a tomar mate de mis amigos, se junta, no sé, con el Peque Schuermann, y esas cosas realmente, para mí, le hacen muy bien al rugby, y creo que Crevi, más allá de todo lo bueno que fue como jugador, que ahora podemos hablar un poco, en ese sentido, creo que Crevi fue top, fue espectacular, y le hizo muy bien a los Pumas. Nico, un ejemplo sumamente positivo, no solamente para sus compañeros, para los que estamos afuera, y también para los más chicos, un juego que se denota que es el guía, líder, la imagen con Franco Molina, a mí me emociona, porque te das cuenta que son dos generaciones de Pumas muy diferentes, Agustín debutó hace 19 años, yo tenía 9 años en ese momento, de hecho, creo que recuerdo muy pocas cosas de aquel partido frente a Japón, que se jugó en el viejo VIE, imagínense dónde se jugó ese partido, en un recinto que ya no existe más, creo que bueno, vos alguna vez has jugado el fútbol en aquel predio, pero la realidad es que han pasado un montón de cosas en el medio, y un jugador que, yo te digo que si uno piensa en Pumas actuales que hubiesen merecido una medalla de bronce, una Copa del Mundo, o ni te da los ali campeones, se me ocurren Federico, Nicolás Sánchez, y Agustín Grey, creo que son los dos máximos exponentes, y acá Nico, te quiero mencionar un efecto Mandela, que lo estuve pensando ya en los últimos días cuando hizo los tries, cuando hizo el try en realidad frente a los O'Lags, uno siempre tiene a Agustín Grey como un jugador que llega mucho al link del equipo rival, sobre todo a nivel de chubes, pero solamente tiene 6 tries con los Pumas, es algo que yo cuando vi ese número dije, no puede ser, uno está acostumbrado a Grey haciendo tries en Jaguars, en 6 Shards, en los clubs, en los cuales estuvo en Europa, y la realidad es que no ha convertido tanto en los Pumas. Sí, sí, porque la verdad que, a ver, estuvo en una época que capaz no hacían tries de Moll los Pumas, o sea, Crevy, la mayoría de sus Caps lo sumó con Urcade, que estuvo absolutamente todo el ciclo, y sabemos que el ciclo de Urcade nos tuvo caracterizado por hacer tries de Moll o tries de Forward, sino más, mover la pelota y que llegue a los Simov y a los Corderos, por ese lado, creo que me parece que se da más que nada por eso, pero sí, más allá de los tries, a ver, también es un tipo que se comió toda, ¿no? Porque ahora, obviamente, uno lo ve como un tipo exitoso y todo, Agustín Crevy, primero ese cambio de puesto que si lo haces en juveniles no es tan jodido, pero si lo haces en mayores cuando ya tenés 20, 21, 22 años, es difícil pasar de tercera línea a apostarse al hooker, él estaba en Europa, estaba en Francia, volvió a su club a San Luis para hacerlo, después fue el líder de esa transición de radio argentino en Pampas, en esos Pampas que realmente brillaron en su momento en Sudáfrica, él lo hizo, después volvió a seleccionado, fue suplente de Mario Ledesma un par de años, fue suplente de Inés un par de años, hasta que Djokovic y ahí sí, no solo lo convirtió en titular, sino en capitán, después viene Ledesma nuevo como entrenador, le saca la capitanía, le saca el puesto después por Julián Montoya, lo saca en los Pumas después, y después regresa a los Pumas, ya en otro rol mucho más experimentado, tiene, se da el gusto de ir al Mundial, a su cuarto Mundial en Francia, con ese rol de reserva, y bueno, vamos a ver si queda un capítulo más en la película, pero si sería el cierre ese en Nueva Zelanda, que realmente si le faltaba algo a su carrera era ganarle a los All Blacks, porque él no había estado en 2020, 2022, y lo hace haciendo un try, y vamos a ver si ahora la plata no nos tiene guardado algo, con un triunfo quizás y siendo decisivo en los últimos minutos, y sí, espero como vos que lo aumenta 20, 25 minutos, y no 5 minutos como lo hicieron en su partido número 100, que me acuerdo que fue en Vélez. ¡Gracias!